Te quiero en mis brazos Robando de tus labios Sentirme en tu cielo entrar Enamorarme de ti Te quiero por mi lado Enamorarme de ti Te quiero por mi lado Te quiero por mi lado Sentirme seguro Y ser feliz Y la lluvia otra vez Te quiero por mi lado Tú sabes que eres todo Para mi Y cuando estoy contigo Y yo soy muy feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!